Así es el amor Esa canción a pedido de las chicas del Club de Parque Me creía en su papá ¡Chicas, sus lindas! Una vez te vi pasar ¿Pero por qué? Con la gente te decía ¡Me puse un papá para grabar! Te dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo dices? Pero tú no lo miraste ¡Qué bonita pasabas tú! En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Te hablábamos de amor ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Qué bonita pasabas tú! En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Te hablábamos de amor ¡Vamos, Lice! ¡Qué bonita pasabas tú! ¡Qué bonita pasabas tú! ¡Qué bonita pasabas tú! ¡Qué bonita pasabas tú! ¡Muy coca! ¡Qué bonita pasabas tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!